¡Hola chicas! Hoy voy a mostrarles un maquillaje y un peinado súper fácil para el colegio. Espero que les guste. Empieza aplicando una base de maquillaje por toda tu cara, pero bueno, si tienes la piel perfecta y no tienes ninguna imperfección, puedes aplicarte una BB Cream o bien simplemente dejarte la piel así porque se va a ver increíble también. En este caso yo estoy aplicando la Wake Me Up de River London. Después con un corrector del mismo color de tu piel, yo voy a usar el Dream Lamy Touch de Maybelline en 03 y me lo voy a aplicar en las imperfecciones para taparlas. Y con el dedo simplemente voy a difuminar bien ese corrector para que se funda con el resto de la base. Acuérdate siempre, siempre, siempre que la base del corrector tiene que ser de tu mismo color de piel. Con una sombra, color clarita como esta, y en este caso voy a usar una de las esponjitas que vienen con las sombras y voy a aplicarla por el párpado móvil. Y cuando terminaste de aplicarla, simplemente con tus dedos anulares, en el pliegue de tu ojo, difumínala un poquito muy suavemente, rízate las pestañas y aplícate un rímel negro que le dé mucho volumen y las alargue. En este caso estoy usando el Colossal de Maybelline en look felino, en negro por supuesto. Y aplica una capa solamente del mismo rímel en las pestañas de abajo. Y para las ojeras usa un corrector que sea medio tono más claro que tu color de piel. Yo estoy usando el Wake Me Up de Rimmel London. Lo voy a aplicar muy poquito acá debajo, simplemente para que los ojos no se me vean hinchados y se me vean un poco más descansados. Simplemente con el dedo lo difumino. Ahora agarra un rubro rosado que te quede lindo. Yo estoy usando uno rosa coral, este es de Rimmel London también. Y aplícatelo en las mejillas, difuminándolo súper bien. Para que no quedes como una manzanita roja. Y ahora con una sombra color Champagne, como esta de Maybelline, que es en Champagne Fits. Aplica un poquito, iluminando los pómulos para que te dé un lindo brillo. En los labios aplica un brillito color rosado muy sutil. Este es el Clinique Long Lasting Gloss Wear en 08 Wabagold, que es divino, divino, divino y va con todos los colores de piel. Simplemente lo aplico para tener un color muy sutil en los labios. En caso de que el brillo de Clinique no lo puedas conseguir tan fácilmente, te aconsejo este Lip Butter de Revlon en Pitch Park Fight. O este otro brillo de Revlon también en color Peony, que es espectacular y es muy parecido al que tiene. Plánchate un poco el pelo. Agarra una porción de pelo, no muy gruesa. Y haz una trenza. Llevala hacia atrás. Y cuando la trenza vaya por la mitad, dejando un poco de pelo, sin hacer la trenza digamos. Agarra una florecita, o lo que más te guste. Y únela. Para que te quede un peinado. Lindo y fácil. Y entonces, bueno chicas, espero que les haya gustado el maquillaje y el peinado. Espero que se suscriban a mi canal. No se olviden de darle un like en Facebook y otro like en este video. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en otro próximo tutorial. Chao. 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 Chao.